Ah, ahí pone enfrente porque se va a ir hacia Borja. No, pero mirá una. Una no más funciona. La otra mientras tenés guardadas. Los dos murieron. Los dos murieron. Eh, sin... sin Wi-Fi. Bueno, pero te aviso que mientras tenés guardadas, las que tenés guardadas se gastan al mismo tiempo que las otras. Eh, eh. Hay un chalequito en ese. Recargá tu mina. Tres contra uno. Los tres están arriba, ¿no? Ah, cuatro. Despacio, hermano, no vaya a hacer tanto ruido. Y... cam... ... 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